El Hotel Cervantes se encuentra en Santa Fe y dispone de alojamientos con conexión wifi gratuita. También está a un calle de la calle San Martín y de la zona comercial de los alrededores y proporciona aparcamiento gratuito. Las habitaciones del Hotel Cervantes presentan una decoración sencilla y cuentan con aire acondicionado, televisión por cable, teléfono y baño privado. El Hotel Cervantes dispone de bar, zona de salón compartida, recepción 24 horas y servicios de planchado y de lavandería. El establecimiento está a dos calles del Centro Comercial Santa Fe, Plaza y del Casino de Santa Fe y a un kilómetro de la estación de autobuses de Santa Fe. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com